Profechevere.com Presenta Hola amigos, el tema de hoy es el siguiente Los 14 Incas del Tahuantinsuyo Área, historia del Perú, vamos a ir El primer Inca fue Mancocapa Su periodo de gobierno del 1150 al 1178 El primer gobernador y organizador de los primeros Incas Junto a su esposa Mamaoyo, protagoniza la leyenda de los hermanos Ayar Y la leyenda de Mancocapa y Mamao Organizó las leyes básicas de los Incas e impuso castigos severos Mandó a construir el famoso templo del Coricancha El segundo Inca fue Sinchirroca Su periodo de gobierno fue del 1178 al 1190 Sinchirroca fue hijo de Mancocapa y Mamaoyo Tuvo que hacer frente a las guerras contra los Ayus vecinos al territorio Expandió el Coricancha y mandó a secar los pantanos que abundaban en el territorio del Cusco El tercer Inca fue Yokeyupanqui Que gobernó del 1197 al 1246 Tuvo que hacer frente a las constantes guerras por la posesión del Valle del Cusco Logró un acuerdo de paz con los Ayamarca, etnia enemiga de los Incas por mucho tiempo Murió en el Coricancha Luego tenemos al cuarto Inca Maeta Capac Su periodo de gobierno fue del 1246 al 1276 El cuarto gobernante Inca, quien tuvo que lidiar con duras batallas por parte de la etnia Alcahuiza y los reinos Aymaras Defendió con éxito el territorio Inca en Cusco Dejó el gobierno a su hijo Tarko Huaman, quien sufrió un golpe de estado por parte de Capac Yupanqui El quinto Inca fue Capac Yupanqui Su periodo de gobierno de 1276 al 1321 Entró al poder con un golpe de estado sobre su primo, el legítimo Inca Tarko Huaman Logró una alianza con la tribu enemiga Ayamarca para combatir al poderoso ejército Chanka Mucho más grande que los Incas en este momento Sin embargo, no pudo batallar contra los Chancas debido a que fue envenenado El sexto Inca fue Inca Roca, su periodo de gobierno del 1321 al 1348 El primer gobernante de la dinastía Hanón Entró al poder al envenenar a Capac Yupanqui Dejó el Coricancha a la dinastía Urim y se mudó a su propio palacio En la actual piedra de los 12 ángulos del Cusco Comenzó con la construcción de edificaciones en la ciudad del Cusco El séptimo Inca fue Yaguarhuaca Yupanqui Su periodo de gobierno de 1348 al 1370 Yaguarhuaca fue el séptimo gobernante Inca Enfrentó varias guerras y rebeliones Expandió levemente el territorio Aunque sin poder liberarse de sus enemigos más encarnizados Murió sin elegir a su sucesor El octavo Inca fue Viracocha Su periodo de gobierno de 1370 al 1430 Si bien no fue hijo de Yaguarhuaca Fue elegido gobernador por pertenecer a la realeza de la dinastía Hanón Amplió los territorios incas hacia Yucay y Calca En donde construyó su palacio Jugó del Cusco ante la amenaza de los chancas Falleció en Calca lejos del Cusco Y sin poder designar un sucesor El noveno Inca fue Pachacúte Su periodo de gobierno de 1430 al 1478 Tomó el poder militar y consiguió alianzas estratégicas de etnias vecinas Y logró expulsar a los chancas del Cusco Tras conseguir la expulsión chanca de Cusco Y expandir el territorio por todas direcciones Fundó el Tahuantinsuyo y fue nombrado el Inca Pachacúte Expandió el territorio Acentó las leyes y cambios políticos importantes Y mandó a construir importantes ciudadelas como Machu Picchu El décimo Inca fue Amaru Yupanqui Su periodo de gobierno fue en el 1478 Fue el sucesor escogido por Pachacúte Según las crónicas Fue un gobernante muy pacífico e inepto Para afrontar los desafíos del naciente imperio Inca Es así que Pachacúte decidió destituirlo Y nombrar a Tupac Yupanqui como su verdadero sucesor El onceavo Inca fue Tupac Yupanqui Su periodo de gobierno fue de 1478 a 1488 Este Inca es conocido como el Inca Explorador Ya que se aventuró a expediciones a todos los límites del imperio Incluso se dice que descubrió Oceanía Logró la máxima expansión del territorio Inca Juntó Quito en el actual Ecuador Venció a los Chimus, Chachapoyas, Huambos, los reinos Aymaras y más Murió envenenado por su esposa A quien no le gustó el nombramiento de Huayna Capac como su sucesor El doceavo Inca fue Huayna Capac Su periodo de gobierno fue de 1488 al 1525 Continuó con las misiones expansionistas por el norte Enfrentó las duras rebeliones de los Huancas y Pumas Fue reconocido por su agresividad contra los pueblos rebeldes Asimismo tuvo que lidiar con un grupo de ejércitos rebeldes durante sus campañas Se dice que Huayna Capac oyó informaciones sobre la existencia de los españoles Quienes por entonces ya estaban en territorio Inca El treciavo Inca fue Huáscar Su periodo de gobierno de 1525 al 1532 Desde su nombramiento se dedicó a combatir las conspiraciones en su contra Ordenó la muerte de varios de sus hermanos En especial la de su hermano Atahualpa Una vez capturado fue llevado semidesnudo hacia Atahualpa Quien ordenó su inmediata muerte Ya que ya estaba capturado por los españoles El catorceavo Inca fue Atahualpa Su periodo de gobierno de 1532 al 1533 Combatió y venció a su hermano Huáscar Fue el último emperador Inca Capturado y ejecutado por los invasores españoles en 1533 Atahualpa no logró reclamar su trono en Cusco procedente de Quito Es famoso por la inmensa fortuna de oro y plata Que pagó por su rescate Que sin embargo nunca llegó Murió estrangulado en Cajamarca Dando fin al imperio Incaico Sígueme en mis redes En Youtube como Profe Chévere En Facebook como Profe Chévere Youtuber Educativo Y en TikTok como Profe Chévere Gracias Gracias por estar aquí y por haber visto este video Apóyame, dale like, comenta y suscríbete Gracias Gracias ¡Gracias!